Este es un paso de 3581 metros, estamos ahora a 2900 y aquí vemos un Mercedes, 60.000 euros, ahí está la famosa estrellita que ha dejado tirado a ese hombre que se oculta, muerto de vergüenza, porque por un poquito menos esta bicicleta hecha en Baitec en Barcelona me está llevando, poco a poco, hasta los 3581 metros, a pesar de que el asfalto es terrible, ahí ves las ruedas del coche al que se adhiere la grava y lo mismo ocurre con mis ruedas, pero bueno, poco a poco estamos llegando, sin Mercedes ni hostias, hasta luego gilipollas.